Me pregunto por qué no recibió a nuestros invitados. Suplicó que llamáramos al rey en el norte. ¿No quiere verlo otra vez? Ya hice mi parte. Ya reuní al hielo y al fuego. Es extraño. Habló muy bien de Jon Snow, pero cuando llega, usted se esconde de él. No la considero una mujer tímida. Mi tiempo de susurrar en oídos de reyes ya acabó. Yo lo dudo. A los plebeyos nos dan una probada de poder y somos como los leones que han devorado a un hombre. Nada vuelve a ser tan dulce. Ninguno de nosotros sigue siendo un plebeyo. No quedé en buenos términos con el rey en el norte o con su consejero. ¿Por qué? Por errores que cometí. Errores terribles. Solo sería una distracción el que esté ahí. ¿Y a dónde ya? A volantes. Bien. Si no le importa que le diga, no creo que deba regresar a Westeros. No sé si estará a salvo aquí. Oh, regresaré, querida araña. Una última vez. Ah, mi lady. Debo morir en este lugar extranjero. Al igual que usted. No sé si estará. No. Gracias por ver el video.